Hola a todas, en el día de hoy vamos a hacer esta diadema con lentejuelas y con tul. Puedes ver que en el centro lleva un aplique diferente que vamos a superponer para que hagas tus propios apliques. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta flor de fieltro número 4. Este y otros videos los podrás disfrutar en nuestro canal. Estos cintillos o diademas de bandas de lentejuelas son muy fáciles de hacer y les sirven a las niñas de todas las edades a las que les gusta mucho el brillo. Para hacerlos vamos a necesitar un metro de tela de tul de 10 centímetros de ancho, 40 centímetros de banda elástica de lentejuelas, un botón grande, un epoxi, apliques para decorar y dos círculos de fieltro. Bien, comenzaremos con el tul. Yo tengo este que tiene unos lunares, tú puedes utilizar el que tengas a tu alcance. Aquí tengo una distancia del ancho de 10 centímetros. Para las amigas que son principiantes vamos a sostener, vamos a poner el tul doble y sostendremos con alfileres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo coloqué todo doble y obviamente nos va a quedar de 5 centímetros. Entonces, por la parte donde está el doblez, esta parte, vamos a introducir aguja e hilo para coser y rizar. Vamos a dejar abierta la parte donde está la unión de los dos. A medida que vas cosiendo, vas retirando los alfileres. Vamos a ir a conseguir una montaña de árboles. Vamos a ir a la parte que está haciendo. ¡Vamos! 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 Devolvemos la aguja por el principio Y arruchamos hasta que quede el círculo cerradito Por la parte de atrás vamos a hacer el nudo Entonces la banda la vamos a pegar de estos circulitos con silicón caliente Y aquí vamos a poner el círculo cerradito Y aquí vamos a poner el círculo cerradito Y aquí en esta partecita colocamos el silicón para pegar la flor de tula Entonces la parte del centro la vamos a construir Primeramente tenemos el botón Este botón tiene una medida de 5 centímetros de diámetro El centro es exacto para colocar un epoxi Aquí vamos a colocar silicón líquido Porque el silicón líquido es más fácil de pegar este tipo de material Y no va a quedar abultado como con el silicón caliente Entonces en esta partecita Voy a colocar esta estrellita acá Esta estrellita es de FOAMI Que la puedes hacer tú misma también Y lo próximo que haré es colocarle piedras de acrílico alrededor de todo el botón Y bien Y ya tenemos nuestro centro para el lazo construido Yo lo voy a pegar En esta dirección con silicón caliente Y así ya tenemos lista nuestra diadema de lentejuelas y tul Y en nuestro próximo video te diré como vas a hacer este lazo de cintas multicolor número 3 Si te ha gustado nuestro video recuerda dar clic en el botón me gusta Y compartir así como también no olvides suscribirte Para que continúes disfrutando de nuestros lazos Para que hagas tus modelos diferentes Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!